Buenas tardes a todos. A nombre de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Aguas AC, les damos la bienvenida a todos los participantes de esta sesión. En esta oportunidad hemos invitado a tres de nuestros socios quienes nos van a platicar sobre sus actividades profesionales y las de sus empresas, cuyo tema principal tiene que ver con el manejo y la conservación del agua. En esta ocasión nos acompañan el ingeniero José Tomás Robles Pérez de la empresa Alfa Laval SADCB, el ingeniero Jorge Alberto Martínez de Anda de la empresa Cambiens SADCB y el ingeniero Julián del Ángel Lorenzo de la empresa Chemtrip México SADRLDCB. Enseguida regreso la palabra a nuestro coordinador para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias, ingeniero. Pues empezamos, ingeniero Jorge. Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Como ya les comentó el ingeniero Reyes, pues mi nombre es Jorge Martínez. Yo soy el director de Cambiens y soy socio fundador. Cambiens es una compañía de Monterrey. Estamos en, tenemos la oficina aquí en el centro. Nos dedicamos básicamente al servicio, a los servicios de consultoría de medio ambiente. Entre ellos está el cumplimiento, auditorías de ISO 14000, auditorías de cumplimiento legal para diferentes industrias, entre ellas, principalmente la automotriz, que bueno, ha tomado bastante fuerza aquí en Saltillo, centro del centro del país. Y también el otro sector en el que estamos impulsando es la minería, en donde también tenemos varios clientes en Sonora. Nuestro cliente, nuestros clientes idealmente son empresas, nos hemos enfocado en el sector de las empresas grandes, de medianas a grandes empresas, que tienen requerimientos estrictos, tanto corporativos como, dígase, el cumplimiento legal de la normativa ambiental. Y pues bueno, nuestro interés en formar parte de la Sociedad Mexicana de Aguas, pues es el estar bien relacionados en cuanto a, muchas, muchas veces nuestros clientes pues tienen requerimientos, ya sea para tratamiento de agua potable, para tratamiento de proceso, para tratamiento de aguas residuales. Y pues nuestro interés es gestionar con ustedes sinergias para atender esas necesidades de los clientes y darles un servicio pues completo, ¿no? Y una buena recomendación sobre todo y que ellos puedan cumplir con sus IVAs y con sus requisitos legales. También estamos impulsando en el desarrollo de software para sistemas ambientales y pues también implementamos sistemas de gestión. Los sistemas de gestión basados en ISO 14000, en ISO 45000, que es el nuevo, que es de seguridad industrial. Y pues bueno, aquí también vemos parte del tema de cumplimiento y de gestión del agua sobre la planeación y los recursos que se deben de incluir, los controles y pues definitivamente los indicadores de consumo y de generación de agua, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de nuestros servicios. Estudios de cumplimiento, hacemos estudios de impacto ambiental, hacemos cambio de uso de suelo forestal, programas de reforestación, inventarios de emisiones, estudios de dispersión de contaminantes, plantas de manejo de residuos, etc. Eso es en cuanto a estudios de cumplimiento legal y también ofrecemos pues la capacitación de, que requieren los sistemas ambientales. Introducción a ISO 14000, a 45000, legislación, manejo de materiales y residuos, entre otros. Y pues los sistemas de gestión que les comentaba, los sistemas informáticos, que es lo que estamos, en lo que estamos trabajando actualmente. Tenemos un sistema de residuos, por ahí les puedo pasar la liga para que tengan, tengan la referencia. Y bueno, estos son nuestros, algunos proyectos recientes y pues algunos de nuestros clientes, ¿verdad? Como les comentaba, pues bueno, tenemos, estamos en el, tenemos varios, varios clientes en Sonora. Básicamente la parte norte, la parte centro es la que, la que hemos estado desarrollando como empresa. Parte de nuestros clientes pues en Mercedes, Bacanora, que es el proyecto de litio que está en Sonora. Gold Group, que es una, una empresa de minería de oro. Detroit, que fabrica Autopartes, Grupo Industrial Saltillo, Hanon, ITW, que también, León y Magna, que son, son también, pues nuestros clientes y son, que son básicamente de industria automotriz. Al igual que Polaris y Steel Technologies, que, bueno, fabrica Lámina, Química Gold, Química Goncal y Regens. Entonces, bueno, pues como les comentaba, nuestro interés pues es generar sinergia con ustedes, entre, entre los miembros de la Sociedad Mexicana de Aguas. Y obviamente también hacer, dentro de esas sinergias, pues tener el, una base de conocimiento adicional y aprendizaje sobre todo, que fluya entre, entre los, de, de los dos lados, ¿verdad? Este, tanto apoyarlos con lo que ustedes puedan requerir y también, pues apoyarme, apoyarnos nosotros en cuanto a ciertas dudas que salen en la, ya en la práctica, que digo, son muy frecuentes. Entonces, oye, ¿cómo le bajo el nitrógeno aquí? ¿Me aplica o no me aplica? Y, ¿cuál es el fundamento técnico, sobre todo, para, para poder atacar este tipo de área de polio? Eh, no sé, tengan alguna duda, algún comentario. Dije, ¿cuál es la mayor problemática que, que se han encontrado para el trámite de una, de una planta de tratamiento? ¿Cuál es el trámite de una planta de tratamiento? Pues, mira, principalmente son, con agua, con agua, pues es, es un poco difícil de, de lograrlo, oye, de cumplir las expectativas de la, de la autoridad en cuanto a los balances de materia, eh, para el registro. Ya, ya cuestiones técnicas que ellos, eh, ocasionalmente piden información adicional. Yo creo que eso es lo, lo más, lo más crítico. Y una parte muy importante en cuanto a manufactura aquí en Monterrey, es el tema de los nitró, el nitrógeno, el nitrógeno total, que la autoridad lo toma como, vaya, cuando descarga, se descarga al alcantarillado, ellos lo, lo toman como, lo toman como un requisito, siendo que no está regulado en la norma 02. Entonces, ese, ese es uno de los principales problemas en la industria de la manufactura, porque las empresas, pues pueden, digo, sobre todo las que tienen descarga que no es de proceso, o que es sanitaria, y que, obviamente, lleva una carga de nitrógeno. Entonces, eh, la norma 02 no es, vaya, el espíritu de esa norma no es para regular descargas sanitarias, y pues la autoridad lo está aplicando a este concepto. Yo creo que ese es el, es uno de los mayores problemas, una de las mayores problemáticas. Y es, y es más que todo para las descargas, para... Sí, para descargas. Cuando involucra que ese, para el mismo proceso de las empresas, ahí no... Pues no, porque ahí se diluye. Sí, cuando tienes una corriente mezclada, regularmente, pues la corriente del proceso es mucho mayor en volumen que la corriente de agua sanitaria. Entonces, eso diluye la concentración de nitrógeno, y ahí, pues, ya haces el mostreo y la empresa cumple. Aunque sea la misma carga en kilogramos de nitrógeno, pues a la autoridad lo que le importa son las partes porque yo... Entonces, ese es el, yo creo que ese es uno de los principales problemas. Que la autoridad, cuando ve una descarga, nos dice, oye, es que aquí estás incumpliendo con la norma, y efectivamente se incumple con la norma porque la norma no está diseñada para... para cumplir esa, digamos, esos estándares para agua sanitaria. Incluso un cliente que está, que está en un parque industrial, me dice, oye, el parque industrial me está pidiendo que cumpla con la norma 2, y ellos, para poder ellos tratar el agua, digo, oye, pero es que la norma 2 no... O sea, la norma 2 es para el destino final, el destino de esa descarga, oye, es para que agua y drenaje, es un input para agua y drenaje el que tú cumplas con esa concentración. Si ellos le van a dar un tratamiento y no le están, pues no le están haciendo nada, pues te están pidiendo que se la entregues prácticamente ya tardada, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que complica mucho el cumplimiento de las compañías aquí en Nuevo León. Nada más en Nuevo León, en otros estados no hay tanto ese problema. No, fíjate, en el Estado de México nos ha tocado trabajar con plantas también automotrices, con Sonora, y en ningún lado piden el nitrógeno para descargas sanitarias, ¿verdad? Pero aquí sí, y hablando con gente que, pues, está en agua y drenaje, me dicen, oye, pues es que aquí no podemos tratar, no podemos eliminar el nitrógeno en las plantas. Entonces yo pienso que por eso es parte de la problemática, ¿no? Ajá, ok. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, ingeniero Jorge. Seguimos con... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Geniero Julián. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, Julián del Ángel. Y esta tarde represento a la compañía Kemptry, especializados en tratamiento de agua. Me permite, voy a compartir una breve presentación. Pues bien, como les comentaba, la agenda que vamos a ver ahorita en esta tarde sería una breve introducción a nuestra compañía Kemptry, las capacidades que tenemos, las tecnologías en cuanto a productos químicos y tecnología digital e información de contacto. Pues bien, en Kemptry hemos crecido hasta convertirnos en un líder en la industria de tratamiento de agua. Y bueno, estamos comprometidos en este crecimiento continuo. Y bueno, este mismo crecimiento, esta misma expansión, pues nos ha permitido evolucionar hasta convertirnos en uno de los proveedores de productos y servicios de tratamiento más grande del mundo. Kemptry, pues fue fundada en el 68 y ya cuenta con 52 años en el mercado. Nuestra sede se ubica en Richmond, Virginia. Para la parte de Kemptry, México, pues nuestras oficinas están en Tlalepantla, en el Estado de México. Y bueno, algunas plantas de fabricación son estas nueve. Cinco de ellas están en Estados Unidos y las otras cuatro en Sudamérica. Para la parte de México, los productos químicos vienen de la parte de Texas, la planta más cercana. Nuestra compañía cuenta con certificación de ISO 9001 y 14001. En el 2007 fue adquirida por un grupo, por el grupo que se llama Danager. Ahorita lo vamos a mencionar quién es Danager. Pues bien, Danager es un grupo en el cual tiene tres plataformas. Una de ellas es la ciencia de la vida, con 5.4 billones de ingresos. Luego está la plataforma de diagnósticos, con 5 billones. Y soluciones ambientales y aplicadas, con 3.7 billones de ingresos. En donde nos vamos a centrar es en la parte de calidad de agua, que es por la cual estamos hoy en esta reunión. En calidad de agua, pues algunas marcas las van a conocer, como es HAC, Macrometer, Paul Water, las lámparas UV Troya. Entonces, otra que se me pasa que no está aquí es reactivos de equipos. Todas estas empresas somos del mismo grupo. En la Ciudad de México, por ejemplo, compartimos oficinas HAC, reactivos de equipos. En identificación del producto, otra empresa de renombre aquí por la zona es VideoJet. VideoJet se encarga, por ejemplo, de poner el codificado a la industria de bebida, la industria refresquera, la cervecera. Por ahí van a encontrar la marca VideoJet. Entonces, así es como está seccionada la plataforma. Tenemos una amplia cobertura en todo lo que es Latinoamérica, con más de 800 empleados. Y aquí en México ya somos más de 120 trabajadores asociados aquí en México. También otra parte que nos caracteriza como country es de que nuestra parte de soporte técnico cuenta con más de 25. Algunos ya andan en promedio de 30 años de experiencia en tratamiento de agua. Y eso da un valor agregado al cliente para resolver algunos problemas que se pudieran tener en alguna de las cuentas. Una breve historia del 68, por ejemplo, en el 2007 fue adquirida por Danaher. Algunos datos importantes fue que en el 2009 los clientes adquieren al grupo Trident, a PowerChamp. Esa compañía está en el noroeste del país. En el 2014 adquiere a la compañía Aguacin, que está en Santiago de Chile. Y la adquisición más reciente fue en el 2015, que fue el grupo Lipesa. Este tiene sede en Colombia, con operaciones en Brasil, Perú y Ecuador. De esta forma permitió a Country estar más fortalecido en toda la parte de Sudamérica. En nuestro catálogo, sé que tengo poco tiempo, entonces va a ser breve el catálogo. Pues tenemos productos químicos, servicios de ingeniería, soluciones ambientales. Bueno, tenemos servicios de laboratorio, que ahorita lo vamos a ver, todo el catálogo de laboratorio. Tenemos productos nuevos, tecnologías nuevas, que también ahorita en una sección vamos a ver la parte de nuevos productos. Bueno, estamos en toda la, prácticamente en todo el segmento de la industria. En procesamiento químico, o sea, en las industrias químicas, comercial e institucional. Por ejemplo, estamos en hospitales, hotelería. Estamos en empresas de bebidas y alimentos. Tenemos gran parte de la parte cervecera, la fabricación en general, minería, terminales de petróleo y gas, petróleo, donde se hace la refinación de petróleo y el gas. Productores de energía, materias primas, bueno, metales primarios, pulpo y papel, la parte automotriz. Entonces, tenemos cubierto todo el segmento, ¿no? Y bueno, en la parte de aplicaciones, pues tenemos las capacidades para calderas. Cabe señalar que, por ejemplo, para calderas y osmos inversas, lo que es algo de pretratamiento, nuestros productos químicos cuentan con certificaciones de NSF y FDA para clientes de alimentos y bebidas. En la parte de calderas, aparte de suministrar el producto químico, como valor agregado, pues también hacemos estudios de pureza, estudios de corrosión, por ahí algunos estudios de conservación del combustible. Entonces, vemos más allá de no nada más la venta de un producto, sino vemos un poco más allá. En las capacidades de enfriamiento, sabemos que no todos los clientes tienen la misma calidad de agua y, por lo tanto, no todo va a ser el mismo tratamiento. Entonces, pues contamos con software para hacer balances y poder determinar el producto adecuado. Pero como valor agregado, pues también hacemos estudios biológicos, estudios de corrosión, automatizamos la parte de las torres de enfriamiento. Estudios de, por ejemplo, me ha tocado el caso aquí en Cambridge, México, en donde si el cliente tiene algún tema muy específico y el agua es muy difícil de tratar. Por ejemplo, en el caso del sureste del país, pues entonces nuestra compañía Kentry se enfoca en sacar esa solución. Pero si esa solución se va a una primera o una a estudios piloto, se desarrolla un producto, se saca a fabricación. Y bueno, eso es lo que caracteriza a Kentry, que siempre están desarrollando nuevos productos. No nos cerramos a nada más a nuestro catálogo. O sea, buscamos también cómo desarrollar nuevas tecnologías. Una, pues también lo mismo para aguas residuales. O sea, contamos con el portafolio de coagulantes, floculantes, precipitador de metales. Este, también tenemos tecnología para automatizar. Para la parte de dos, es inversa. Contamos con productos anticrustantes, biocidas, con certificaciones. Pero también otra cosa que nos puede caracterizar en el mercado es de que tenemos software de desarrollo para buscar mejora continua en los equipos que incluso ya están instalados. Puede ser de renombre, pero podemos buscar, sí, poner datos de diseño como flujos, presiones. Y si hay arreglos que no están como debe de ser, se ponen el cliente y se corrigen diseños originales. Entonces, pues vamos más allá de la venta y del producto. Y como les mencionaba, en la parte de laboratorio analítico, este laboratorio está físicamente en Richmond, Virginia. Pero esto no es una limitante para enviar todo lo que es las muestras de agua, de todo lo que tengamos que enviar. Tenemos convenios con paqueterías y tenemos tiempo de respuesta muy rápido. Entonces, este catálogo de laboratorio de agua, laboratorio de depósitos, laboratorio de corrosión y microbiología, lo ponemos en el catálogo del cliente. Y esto, en algunas ocasiones, más de algunas ocasiones, esto no tiene costo para el cliente. Es parte del valor agregado. Bueno, nuestra nueva tecnología, FlexPro, hace más de 35 años, bueno, a mí no me tocó, pero la historia, va leyendo la historia. Dice que hace más de 35 años el tratamiento era a base de cromatos. Era muy bueno, pero también con el tiempo se dio cuenta que era cancerígeno. Entonces, cambió a lo que es el tradicional, fosfato zinc. Es muy bueno. Ha sido durante más de, hace 35 años para acá. Entonces, así se ha mantenido hasta la actualidad, pero pues tiene sus limitantes, ¿no? Donde, si no lo controlas bien, pues vas a tener precipitaciones de fosfato. En algunos metales, por ejemplo, el cobre aluminio y acero inoxidable, pues no es muy efectivo. Entonces, tienes algunas, este, incrustaciones, ¿no? Si no, cuidas muy bien este, este tratamiento. Por lo cual, Kemp3 desarrolló esta nueva tecnología llamada FlexPro. Esta cuenta con nueve años de experiencia ya en el mercado y con más de mil aplicaciones únicas. Y bueno, los beneficios que poder aquí remarcar en la gráfica, por ejemplo, con un tratamiento tradicional. Puedes estar en un promedio arriba de 3 MPYs, con picos de 8, dependiendo del tratamiento, ¿verdad? Pero aquí puedes compararlo con FlexPro, que puede estar en un MPY o en 0.3 MPY. O eso, milésimas por año de corrosión. Entonces, la verdad, esto ha sido un éxito en el mercado. Porque lo que es lo tradicional, pues sí tratas el agua, pero el FlexPro, lo que estamos tratando ahora es formar esa biopelícula para proteger el metal y que el agua no esté en contacto con el metal. De esa manera, inhibir esa corrosión. Entonces, esa es la tecnología. Otro dato importante es que esa biopelícula, pues no va a interferir en un intercambio de calor. O sea, no va a ser ninguna interferencia. Tiene más interferencia una formación de limo o de una alga que se te forme dentro de un intercambiador que esta biopelícula. Bueno, aquí pongo unas breves, unas fotografías de un antes y un después de unos intercambiadores. Ustedes saben que la parte de enfriamiento es muy importante. Por ejemplo, un chiller que está enfriado por agua, pues si no tratas muy bien esa agua, tu condensador lo vas a incrustar. Y bueno, aquí está la evidencia en donde tiene incrustaciones de fosfato de calcio. Parar un chiller es dinero, ¿verdad? Si es para producción, pues pierdes dinero. El mantenimiento, estarlo abriendo, el riesgo, estar lavando flux por flux, pues empiezas a dañar, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver donde este producto pues ayuda a mantener eficiente este intercambiador, ¿no? Y tener un mejor aprovechamiento del enfriamiento. Excelente. Ya nos pasamos algo, ingeniero, nomás. ¿Perdón? Ya nos pasamos, si quieres, para cerrar. Y para cerrar, pues tenemos el coagulante Pureflox, que esta es una nueva tecnología de Kemptil para base almidón. Y si están interesados, pueden contactarme. Y bueno, aquí son algunos de los clientes con los que ya hemos tenido esa tecnología de los Pureflox. Y una tecnología Quadkill, que es para neutralizar la mina cuaternaria. Este, es muy importante ahorita lo que mencionaba el compañero, ¿no? De la descarga del agua. Bueno, este producto pues ayuda a neutralizar esa mina cuaternaria para, pues principalmente no, no, este, no envenenar o no dañar esas bacterias, ¿no? Este, y que después se te convierta en un problema en el bioreactor. Bueno, hay más tratamientos digitales que les dejo aquí las ligas. Como les mencioné, que entre el hack somos del mismo grupo, entonces hay ciertas tecnologías que podemos trabajar en conjunto. Y este, para terminar, nuestra tecnología CityVista Plus la ponemos a disposición de nuestros clientes, en donde son herramientas digitales, para llevar un buen control de los KPIs de nuestros clientes. Incluso podemos llevar hasta los inventarios aquí. Igual te dejan alertas en celular y, bueno, está toda esta nueva tecnología. Bueno, para terminar, pues esta es mi información de contacto. Radico en Monterrey, pues pruebo aquí la de México, pero radico aquí en Monterrey. Bueno, aquí les dejo mi email. Las ligas que tengan, que quieran que las vea la gente, se las pueden pasar a Adelia. Y ya yo las publico en el canal, en el desarrollo del video, para que ya la gente, si le interesa, pueda tener acceso. Si tiene alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ingeniero Julián. Ingeniero Tomás. Muchas gracias. Voy a compartir también una breve presentación. Muchas gracias a la SMAC por esta invitación. Nosotros somos nuevos, apenas nos estamos integrando a la asociación. Yo soy Tomás Robles, soy Ingeniero Ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la edad de Escapotzalco. Y, bueno, recientemente acabo de terminar una maestría. Y actualmente, pues estoy representando a Alfa Laval en la parte del desarrollo de negocios, de tratamiento de agua residual aquí en México. Previamente, Alfa Laval es una empresa sueca que nació en 1883. Ahora tenemos oficinas centrales en Lund y en varios lugares del mundo. Contamos con 42 unidades de fabricación. 107 centros de servicio y compañías de ventas en 55. El negocio de Alfa Laval son dos principalmente, la venta nueva, la venta de Capital Sales, y de servicio, en el cual, pues, le damos soporte, le damos servicio a toda nuestra base instalada en el mundo. Aquí en México, tenemos el centro de servicio en Tlanepantla. De hecho, somos vecinos de Tentre. Las oficinas también de Alfa Laval en México están ubicadas en Tlanepantla, en el Estado de México. Si ustedes caminan por la industria, se van a dar cuenta que hay muchos equipos Alfa Laval. Y estas son las tres tecnologías llave que manejamos. Tecnología para conducir fluidos complicados, como puede ser una mayonesa, como puede ser sangre. Transverencia de calor para, pues, tener procesos de calentamiento, de enfriamiento. En particular, en plantas de tratamiento, mantener los fluidos en 36.5 grados implica transferencia de calor. Y, bueno, la tecnología que manejamos en las plantas de tratamiento, pues, es un poco diferente a esta que están viendo. Es una tecnología en espiral que evita que se tape el vaso de lodo, ¿no? Porque tiene una concentración muy alta. Otra tecnología son las de separación, en donde estas tecnologías tenemos separación sólido-líquido, o inclusive podemos separar tres fases, ¿no? Sólido-líquido y aceite en el mercado de procesamiento de aceites comestibles o cosméticos, ¿no? Como el aceite de aguacate. Es una promesa que hacemos, una declaración. Existimos para acelerar el éxito de nuestros clientes, nuestra gente y nuestro planeta. Cuenten con nosotros. Seguramente, si nosotros y ustedes podemos hacer una buena alianza comercial, nosotros buscaremos que ustedes aceleren su éxito, ¿no? Tanto esas, como también, ¿por qué no? A nivel profesional, ¿no? Un esquema de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, la dividimos en dos partes, la parte de arriba, que tiene que ver con la línea de agua, en donde tenemos tecnologías de lectores secuenciales, por ejemplo, o tecnología de membranas, pues, de alta eficiencia, ¿no? Con nuestras membranas MBR. Para recuperación de agua tratada para venta, para filtración rápida, y esto impacta en el agua tratada, de tal forma que se pueda vender o que podamos también impactar en la dosificación de cloro, ¿no? O en el cuidado de las lámparas UV en el tema de desinfección. Los sólidos, después de ese tratamiento, o tercera de filtración, están controlados. Y le pegamos a los procesos siguientes. Otra parte es la línea de lodos, en donde, bueno, todos los lodos que se generan en las plantas de tratamiento, tanto municipales como de potabilización, pues, los tomamos y los espesamos para empezar a reducir su volumen. Los calentamos para llevarlos a un digestor y producir un biogás de excelente calidad. Y después los deshidratamos. Es bien importante este proceso, dado que visualizamos lo que tiene que ver con la economía circular. Y estamos enfocados en la recuperación de elementos valorables para el cliente, ¿no? Este es un caso, una aplicación. Alfa Laval, como empresa sueca, ustedes conocen empresas suecas aquí en México, estamos empujando constantemente por temas de optimización de recursos. Buscamos siempre ahorros en energía, ahorros en insumos químicos. Y esta tecnología es una tecnología de decantación, en donde, pues, llevamos a cabo el proceso de deshidratado, ahorrando energía en un 30% y un 10% en polímero. Esta tecnología, antes de que sale al mercado, Alfa Laval hace pruebas, pues, en varias partes del mundo, en pruebas reales, ¿no?, para validar estos datos. Esta es una tecnología bien interesante y en un futuro vamos a hacer una presentación en el SMAC más detallado de cómo lo logramos. Pero es una tecnología que actualmente solamente la fabrica Alfa Laval en la parte del backflow, que es una tecnología que acelera el sólido líquido polímero, la mezcla, y la entrega de una forma menos turbulenta. Y eso hace que el sólido se separe de una forma más rápida y reducimos el consumo de polímero. Uno de los enfoques que estamos teniendo, pues, es este concepto, ¿no?, que realmente ya hay muchas aplicaciones de la descarga líquido. Seamos el agua de primer uso, el agua que entra en la industria, pues, tratarla dentro de una planta de tratamiento y poder recircular el agua tratada. Y, finalmente, los sólidos pueden ser también recuperados, ¿no?, en diferentes componentes. De hecho, en Monterrey, pues, ustedes tienen un caso o están yendo hacia un caso de la recuperación de sólidos en la planta de dulces nombres. También como un comercial, bueno, nosotros tenemos equipos instalados en las tres plantas más grandes de Monterrey, en dulces nombres, la planta noreste y la planta norte. Es tecnología para desiertado de lobos a través de equipos de bandas. Esta tecnología de cero líquido, descarga cero líquido, utiliza tres tecnologías, ¿no?, evaporación, separación y calentamiento. Bueno, esos son un poco los datos en los que me pueden contactar para, bueno, poder saber más un poco de la tecnología que maneja Alfa Laval, que estoy seguro que les va a resultar negocio. Muy bien, Inge. ¿Algún proyecto que tengas ahorita en proceso o que necesites que alguien te coticie del ESMA? Fíjate que, de hecho, bueno, ahorita traemos tres proyectos. Uno en la planta de energía en Topolobampo, otro en una planta de lácteos en Mirapuato y plantas municipales en Chihuahua. Y de repente, es muy buena tu pregunta, ¿por qué Alfa Laval no instala? De hecho, no hace integración. Entonces, buscamos muchas alianzas con socios. De hecho, hemos trabajado ya con empresas en Monterrey, con dos de ellas que seguramente conocen. Y sí, constantemente estamos en búsqueda de estas empresas que hagan integración y poder hacer una alianza comercial, ganar, ganar, ¿no? Nosotros vendemos ya sea los productos al usuario final o al integrador y ellos ganan, pues, haciendo toda la parte de integración y dándole, pues, asesoría al usuario final para poder sacarle un rendimiento, pues, máximo, ¿no? A los equipos. Entonces, ahora, como les comentaba, me estoy integrando, nos estamos integrando a esta sociedad del ESMA. Y sí, con gusto, cuando tengamos alguna requisición de algún cliente que requiera integración, buscaré en el catálogo del ESMA. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que la conferencia de hoy, bueno, la sesión de networking de hoy estuvo bastante nutrida porque tenemos varios sectores, cuestión de plantas de tratamiento de aguas, hasta de los trámites, ¿verdad? Ingeniero Enrique, para que dé la despedida. ¿Si puedes dejar de compartir la pantalla, ingeniero Tomás? Sí, claro, sí. Para que el ingeniero Enrique dé la despedida. Bueno, ingenieros Tomás, Julián y Jorge, muchas gracias por compartir sus experiencias y sus tecnologías con nosotros. Todo ha sido muy interesante. Siempre hay que estar actualizados en todos estos procesos. Es muy importante mantenernos en contacto y ayudarnos y colaborar ampliamente entre los socios. Les agradecemos mucho y esperamos seguir en contacto con ustedes. Gracias, ingeniero. Como les dije ahorita, en la descripción del video van a aparecer sus datos y ustedes pueden hacer algún comentario en la base, ¿verdad? Está excelente. Es para ustedes, para nosotros, ¿verdad? Para todos los que participen en los otros videos. Eso hace que se haga más interactivo, ¿verdad? Y tengan más contacto directo con ustedes. Claro que sí. Pues síganos y pónganle ahí la campanita para que les avise cada vez que vamos a sacar un nuevo video. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tengan muy buenas tardes.